La verdad, un trabajo que se hizo con todas las fuerzas que integran Unión por la Patria. Pudimos revertir, que era el objetivo que tenía Sergio Massa, un trabajo articulado desde la campaña a nivel nacional y la militancia que puso toda la gente de la provincia. En esto quiero destacar el acompañamiento, lo abrazada y acompañada que me sentí por toda la militancia. Quiero agradecer a toda la militancia, sobre todo de la ciudad de Ushuaia, que está, la verdad, muy triste en la provincia en general, pero estuvieron hoy fiscalizando, cuidando los votos y entendiendo lo que se está jugando. El objetivo está dado, era pintar la provincia de Celeste, encabezar con Sergio Massa es lo que logramos, logramos ingresar dos bancas, así que la verdad, muy conforme con el trabajo que se hizo, con el acompañamiento de todos. Y nada, ahora trabajar fuertemente para que Sergio Massa sea nuestro próximo presidente a partir del 10 de diciembre. Bueno, y ahora te visualizás como diputada, ¿cómo te sentís de acá en unos meses que te va a tocar estar ahí? Mirá, la verdad que era el gran desafío, confiamos en que íbamos a estar en la Cámara de Diputados, así que trabajando muy fuerte por la provincia, por toda la Argentina, necesita que trabajemos muy fuerte, con responsabilidad. Tomamos el mensaje del 13 de agosto, todos los dirigentes que integramos Unión por la Patria, así que muy contenta y un gran desafío y una gran responsabilidad por delante. ¡Gracias! ¡Gracias!